Fulvio Ureña, director del Departamento de Medio Ambiente del Ayuntamiento de esta ciudad de San Francisco de Macorís, se refirió este lunes al incremento de los casos de dengue en el país y los factores que influyen en la proliferación de la enfermedad. Fíjate que los casos de dengue a nivel del país se han ido incrementando. Una, que los mosquitos están también siendo más resistentes, el daeya egipci, que es el que los transmite, más resistente a los productos que están usando por parte de salud pública, que el ingrediente activo, tengo entendido, sigue siendo el mismo. Han de cambiarlo periódicamente para evitar eso. Lo otro es que, aunque hay sequía en el país, se incrementan la cantidad de presencia de mosquitos que transmiten el dengue y también los casos del dengue. ¿A qué se debe eso? Que el mosquito del dengue tiende o se propaga precisamente en aguas limpias, en cursos de aguas limpias y en aguas limpias guardadas. Al ser un país que cerca del 68% de la población no tiene agua potable en su casa, tiene que almacenar mucha agua, en tanques, en galones, en barricas, sin número de recipientes. Atribuye otros factores que pueden influir, como es la contaminación con plásticos. Está el otro factor, que es el factor de falta de alcantarillado en las ciudades para llevar el agua servida hacia una planta de tratamiento. Todas estas cosas han incrementado la presencia del mosquito y los casos del dengue. Además, de mucha contaminación con plásticos, vasos, fondos, recipientes de comida de plástica de fondos también y también del otro plástico, diferentes plásticos. Y esto, tú lo encuentras en todas las alcantarillas, en la carretera, botellas, botadas. Y todo esto simplemente acumula agua. Y esta acumulación de agua es lo que hace que prolifere tanto el mosquito daeya egipzig que provoca, que es portador del virus del dengue. Entonces, nosotros como medio ambiente, lo que nos abocamos es hacer operativos mediáticos. Digo mediáticos porque lo que hacemos es limpieza, recogida de plástico y todas las acciones encaminadas a reducir el impacto. Pero se debe de aunar esfuerzo entre todas las instituciones que tienen que ver con esto, especialmente el Ministerio de Salud Pública, para que no cese en la jornada casa a casa, tocando puertas, para así concientizar a las personas sobre el uso del agua y también cómo guardarlo y cómo tratarla. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.